El Ayuntamiento se encuentra realizando un plan de mejora de zonas verdes en distintas áreas de la ciudad. Una de estas actuaciones es el acondicionamiento y embellecimiento de la macro rotonda que hay frente a la empresa Casi. Se trata de un espacio que lleva construido dos años y que ahora, gracias al Plan Salvia de la Diputación, va a contar con nuevas zonas arbóreas de forma gratuita. Se trata de 38.000 unidades por un importe de un millón y medio de euros. El resto de la actuación, como por ejemplo la instalación del sistema de riego o cubrir la tierra con chinorros, serán sufragados con fondos municipales. Se trata de un proyecto que dará un gran realce a esta entrada de la ciudad. Y no hemos acogido a un plan de la Diputación, que es el Plan Salvia, por el cual se distribuyen plantas a los distintos municipios de la provincia de Almería. Nosotros no hemos acogido como un municipio más a ese plan. Hemos realizado la obra de introducción del agua para garantizar el riego de estas plantas y estamos haciendo ya esta obra adelantada, como he dicho antes, al año 2015 o 2016. Y para nosotros es una obra importante, a vida cuenta, que es una rotonda no al uso, puesto que tiene una gran superficie y en sí es un verdadero jardín. Un compromiso de la empresa CESPA que consiguió el nuevo contrato de mantenimiento y de conservación de los parques y jardines del término municipal capitalino.